Hoy, uno de los programas más famosos de Televisa, causó revuelo en las redes sociales por una inédita declaración de parte de Lapicito, quien habló sobre el trato que recibió en su momento en la emisión matutina. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP publicó un vídeo en el que apareció el joven Lapicito rompiendo el silencio sobre lo que vivió al estar en el conocido programa Hoy. Lo insólito del asunto fue la leyenda que escribió la página de Facebook, donde se leyó que Lapicito fue usado supuestamente por Magda Rodríguez y nada resultó como se lo prometieron al ingresar en la cadena Televisa, tanto así que ni de comer le dieron. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios escribieron críticas en contra de Lapicito por ir al programa Hoy y hacer caso a lo que le prometió la productora, otros usuarios, por el contrario, le pidieron al amoroso tener paciencia y evitar caer bajo. Pues Lapicito me da igual, pero su hermano sí me parece que está muy pequeño, para que lo lleven a trabajar, él debería estar en la escuela y disfrutar de su niñez, qué tonto, ¿para qué te cambias? En Televisión Azteca podías lucir un poco más, fueron algunos de los comentarios en Facebook. El vídeo de Lapicito en tono molesto generó mucho revuelo en Internet y se hizo acreedor a 14.000 reproducciones y más de 300 reacciones de los internautas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!